Por el Esmeralda En tus ojos Y el color que tu cabello robó a las entrañas del sol Con la sensualidad En tus movimientos Cuando la música envenena nuestros momentos Mi alma está sangrando en carne viva Y de una palabra tuya depende su vista Mi vulnerabilidad a tu voluntad Mi vida va a presa de esta brutal intensidad Pensaría como un límite extremo Música Música ¡Suscríbete al canal! Daría otro nombre a la pasión Abandonaría mi piel al darte el corazón Porque jamás creí que amaría así Que reventaría, explotaría de solo sentir Pesadilla con los límites de amor No varía por ti 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 Mientras la luna se nos observa Como te besa el viento Y yo te entrego en el alma Y indistigo en su firmamento Pesadilla con los límites de amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!